Nuevo giro en el caso Villarejo por un contraataque y una alianza con Florentino Pérez para tratar de acercar la imputación de Iberdrola. Además también hablamos de los 8.000 euros que le cuesta al Estado o que nos cuesta a todos la escolta que todavía mantiene Iñaki Urdangarín. Por cierto, hablamos también de las fotografías que han causado esa interrupción de la relación matrimonial con la infanta Cristina y contamos aquí también que no han pillado ni mucho menos por sorpresa a la Casa Real. Además, el impacto económico para España de las tensiones entre Ucrania y Rusia, la opinión de Gaby Sanz sobre la reacción de Yolanda Díaz con Unidas Podemos y por último el dardo de Arranz. Todo ello en el programa 200 de Barra Libre. No se lo pierdan. Y comenzamos esta edición de Barra Libre, la número 200 ya del programa de Voz Populi. Lo hacemos con uno de los rostros más reconocibles de nuestra redacción como es nuestra compañera responsable de la información de tribunales, Gemma Huesca. ¿Qué tal Gemma? ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Bueno Gemma, tenemos novedades contigo, tenemos novedades del caso Villarejo que además ponen en jaque a Iberdrola. Resulta que el exdirigente que había puesto de manifiesto sobre la mesa esos supuestos pagos al comisario más famoso de España ha remitido un escrito contraatacando ese ataque que le hizo hace apenas unos días la propia compañía en los soldados. Pues sí Alberto, lo has explicado muy bien. Esto al final parece un partido de tenis en el que ahora José Antonio del Olmo ha tomado la palabra. Ahora, este exdirectivo que se ha convertido en el enemigo número uno de Sánchez Galán y de Iberdrola, lo que le dice ahora al juzgado es que él autorizó las famosas facturas supuestamente irregulares a Villarejo, pero que no lo hizo en nombre de la filial, que es la que está imputada, sino que lo hizo en nombre de la matriz, lo cual viene a poner en jaque a todo el grupo ahora mismo. Que el grupo no está imputado a día de hoy, el grupo lítica como perjudicado precisamente de este exdirectivo por llevarse unas facturas y unos documentos a priori confidenciales de la empresa. Bueno, y hay un importante matiz más que añadiría esta información, que lo señalas tú también en tu noticia, y es que lo que hace el Olmo es sumar fuerzas con, ni más ni menos que, con Florentino Pérez para ver si es posible imputar a Iberdrola en este caso. Así es, efectivamente Florentino Pérez es otro de los grandes protagonistas de esta pieza del caso Villarejo, el presidente del Real Madrid lítica también como perjudicado, porque habría sido uno de los objetivos de espionaje de José Manuel Villarejo, y Florentino Pérez hace unas semanas expuso al juzgado, planteó la posibilidad de imputar a Iberdrola como grupo, como matriz. Ahora mismo ese asunto está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que está estudiando para dar una respuesta bien favorable o desfavorable a la petición de Florentino Pérez, pero lo que es cierto es que a esa propuesta ya se le está sumando también José Antonio del Olmo, entonces al final son una serie de situaciones en el juzgado que no benefician a Iberdrola, en el caso de Villarejo, después de haber declarado en la Audiencia Nacional, todo el mundo sabemos que estos paseillos judiciales en los que se ven a las cúpulas de empresas y de bancos, como ocurre en el caso de Villarejo, pues no beneficia de cara a la imagen de la compañía, Iberdrola sin ir más lejos ha denunciado muchas veces que todo esto le está causando un grave daño reputacional, bueno, pues el tema es que aquí no termina, ahora el juzgado tendrá que decidir qué hace con estas peticiones. Bueno, pues ahí lo tienen, el nuevo giro en este caso Villarejo, que sin duda dará que hablar, lo seguiremos como siempre con nuestra compañera Gema Huesca, que nos aporta no solamente la mejor información, sino que también todo el contexto. Gema, muchísimas gracias. A ti Alberto, gracias. Y ahora un asunto que ha dado mucho que hablar en estas últimas fechas, que es el de la separación de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín. También hablamos con nuestro compañero Jesús Ortega, que tiene mucha información, ya lo sabrán por muchas exclusivas que ha publicado en estas últimas fechas sobre Casa Real, y en este caso, Jesús, ya te saludamos para hablar de la escolta de Iñaki Urdangarín, porque resulta que Urdangarín tiene personas a cargo del Ministerio de Interior como escolta y que además cuestan mucho dinero al mes. 8.000 euros es lo que estás publicando hoy en Voz Populi, cuéntanos. Hola Alberto, pues así es. Al final Iñaki Urdangarín dejó hace años ese el duque de Palma y ahora también se va a separar de la infanta Cristina, pero va a mantener, al menos por el momento, servicios escolta que le ofrecen el Ministerio del Interior. Las fuentes que hemos consultado nos destacan que Zarzuela tiene que ver con este servicio de seguridad, pero sí el Ministerio del Interior. Iñaki Urdangarín cuenta con dos agentes de la Policía Nacional que cobran un sueldo, nos dicen, en torno a los 1.100 euros, y a esa cantidad hay que sumarle también los gastos en dietas, que lo sitúan en unos 45 euros diarios, más también los costes de desplazamiento y de mantenimiento del coche que utiliza Iñaki Urdangarín. Esos costes estarían unos 400 euros mensuales. Entonces, bueno, pues si hacemos la suma de los dos sueldos, más las dietas, más estos costes de desplazamiento, y también el dinero que recibirían los agentes que hacen los relevos de los escoltas, digamos, habituales, de Iñaki Urdangarín, pues la suma que nos dan es en torno a los 8.000 euros. Y a ver, Jesús, evidentemente, si Iñaki Urdangarín tiene escoltas, es evidente que ninguno de sus movimientos pasa desapercibidos, por lo menos para este agente. Por eso te queremos preguntar, porque también hablas de este asunto, sobre esas fotos que se han publicado de Iñaki Urdangarín con otra persona, y que ha sido el motivo, al menos esa publicación, la que ha dado pie a esa interrupción de la relación matrimonial, que es como la han llamado la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Resulta, y tú lo estás contando, que frente a las dudas de si se sabía, no se sabía, ha sido una sorpresa, no ha sido una sorpresa esta relación extramatrimonial, resulta que en Zartura no ha sido ninguna sorpresa. Así es, las fuentes que hemos consultado y que pertenecen a los servicios de escolta del Ministerio del Interior, lo que nos cuentan es que cualquier agente que cubre este servicio de protección y de escolta, realiza un registro posterior de la actividad realizada, no solo los expresamientos en los que ha acompañado a la persona protegida, sino también las reuniones que ha mantenido a la persona protegida. Existe ese registro sobre los viajes que ha hecho Iñaki Urdangarín y también las personas que ha visto. Por lo tanto, estas fotografías que han salido publicadas no son en absoluto ninguna sorpresa, e incluso las fuentes que hemos consultado lo que nos comentan es que probablemente haya sido hasta consentidas. No ha habido ningún problema, ningún fariseguridad, que estas fotos no son nada de seguridad, sino que realmente alguien quería que se hicieran. Unas fotografías consentidas, nos cuenta nuestro compañero Jesús Ortega. Oye, nos quedamos con tu titular de los 8.000 euros de la escolta, pero estoy seguro de que más de un programa de salsa rosa se va a hacer eco también de esta segunda parte que nos has contado. Así que te agradecemos esta información, Jesús Ortega. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Y hablamos ahora de las tensiones entre Rusia y Ucrania y del impacto que tienen en nuestro país. Ayer, lo recordarán, hablábamos del impacto en la política y también en la energía. Pero es que hoy, Beatriz Ciguero, ¿qué tal? Hola, Alberto. Hablamos contigo del impacto en la economía, porque los economistas, muchos lo tienen claro, esa situación tan tensa a nivel geopolítico que hay ahora mismo en el este de Europa, puede afectar a la situación económica de España y además puede afectar desde prácticamente ya. Así es, lo has explicado muy bien. Los distintos organismos económicos están alertando de que la crisis en Ucrania es ya un riesgo real para la economía en el corto plazo y el último en dar la voz de alerta ha sido el FMI por el impacto que puede tener esto en el suministro energético. Sabemos que esta crisis en Ucrania puede provocar un alza en los precios del gas y, por ende, en el petróleo y en la electricidad y nosotros partimos ya de una situación de inflación con precios muy altos por precisamente la subida, la escalada energética. Claro, precios muy altos que ya tenemos, un encarecimiento además de los precios de la energía, que podría ser una de las consecuencias de lo que estamos viendo en Ucrania en estos últimos días y todo esto además en un contexto de previsiones para España que tampoco es que sea ya favorable de base porque hemos visto ayer mismo como el FMI una vez más nuevo revés a las previsiones económicas, sobre todo para este año porque el FMI, digamos que, ralentiza el ritmo de recuperación en sus previsiones para nuestro país. Así es, el FMI ha rebajado seis décimas la previsión de crecimiento para este año, para 2022, hasta el 5,8% y esto lo que deja entrever es que nos vamos a recuperar más tarde, previsiblemente en 2023 vamos a recuperar esos niveles precrisis que teníamos. Entonces, bueno, vamos más rezagados en la recuperación que el resto de la Unión Europea, muchos países ya han alcanzado esos niveles y el problema al margen de esa recuperación en el PIB es la inflación, que también hay una brecha importante respecto a la eurozona, de hecho es una brecha que no se había visto desde hacía 15 años respecto a los precios que hay en la eurozona y los precios que hay en España, con lo cual esta crisis en Ucrania lo único que puede hacer es, pues están alertando los expertos a acrecentar ese riesgo de hacer crecer los precios. Bueno, pues ya lo ven, esos son los riesgos para nuestra economía, eso es el impacto que estamos viendo en estos últimos días por esa crisis que vivimos en Ucrania y que seguiremos muy de cerca, al igual que todas sus consecuencias. Beatriz Ciguero, muchísimas gracias por la explicación. Y el impacto político, si os recuerdan, lo contamos ayer, tenía que ver con Unidas Podemos, que votaría que en una hipotética votación en el Congreso de los Diputados sobre el envío de tropas a Ucrania. Sobre Unidas Podemos habla también hoy nuestro compañero Gaby Sanz, que nos da su opinión sobre la relación entre la formación morada y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dice Gaby Sanz que cada vez se alejan más. Le escuchamos. A Yolanda Díaz no le gusta Podemos, y a Podemos parece que no le gusta esta Yolanda Díaz. La vicepresidenta aparece en todos los sondeos, también en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, como la líder política más valorada, incluso por delante del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A la vicepresidenta Díaz le gustaría encabezar un movimiento a la izquierda del PSOE transversal, de eso que se llama transversal, en el que esté en Mónica Oltra y Compromís, en el que esté en Comú Podem y la alcaldesa de Barcelona de Acolao, en el que esté Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía, y por supuesto, en el que vuelva a la casa del padre el hijo pródigo que es Íñigo Rejón y más país. ¿Cuál es el problema? Pues que la fuerza truncal que tiene que seguir siendo Podemos no lo ve claro. No ve claro ser subsidiario en una fuerza personalista, dicen, como es la de Díaz, que está intentando manejar a través de silencio más que con palabras. No les está gustando nada el silencio del no a la guerra. Frente a las palabras de Pablo Iglesias este fin de semana en Valladolid y otros líderes políticos como Yone Belarra, la propia Irene Montero, o Pablo Chenique, la vicepresidenta se mantiene en un táctico segundo plano. Como lo hizo, dicen, también cuando Garzón dijo lo que dijo de la carne en The Guardian. Creen que estos silencios no son buenos porque tienen que dar la guerra cultural, tienen que defender sus señas de identidad si no quieren que el PSOE se les coma. Creen que las encuestas son flor de un día y que una cosa es la popularidad y otra cosa es que te acaben votando. Y por último queremos acabar como cada miércoles con el dardo de nuestro compañero Rubén Arranza. Muchas gracias por haber estado ahí, 200 veces gracias por haber estado con nosotros en este programa número 200 de Barra Libre. Volveremos mañana, como siempre, con más contenidos. Hay un monumento en un parque de Praga que está dedicado a las víctimas del comunismo, es decir, a un totalitarismo. Está formado por seis o siete estatuas, la primera tiene el cuerpo completo y a partir de ahí se va fragmentando hasta que quedan solamente unos jirones de piel. Los totalitarismos siempre actúan de la misma forma, no se implantan de un momento para otro, de un día para otro, sino que actúan de forma progresiva y van limitando la autonomía de los individuos que están bajo ese paraguas de ese totalitarismo. Ha habido noticias estos días que se puede considerar como anecdótica, pero que quizás no lo sea, y es que una universidad del Reino Unido ha emitido una advertencia sobre el contenido de 1984, el libro de George Orwell. Puede parecer, decía, una anécdota, pero quizás sea un paso más dentro de esta censura de lo políticamente correcto que ha llevado a que las producciones cinematográficas que quieren optar al premio Oscar a la mejor película tenga que haber cuotas de minorías desfavorecidas, o digamos a ese tipo de censura que cada vez encarrila más por un camino a quienes se expresan, a quienes escriben, a quienes, digamos, quieren practicar cualquier tipo de arte. Reitero, habrá quien piense que es una anécdota, pero quizás este tipo de hechos hay que denunciarlos para que no vaya mayores y para que no se apliquen, digamos, estos totalitarismos que de forma sibilina y silenciosa se cuelan y que al final lo que acaban haciendo es fomentar la autocensura y limitar la libertad de expresión. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo en estos dardos, esto es lo que hay. ¡Gracias!